MOTOCROSS Décimo sexta fecha del campeonato del mundo de motocross Estamos en Holanda en este circuito fabricado adentro del trazado de Asen La catedral de la velocidad que se volvía ahora parte de una misa del motocross Era David Pudges, el reempresante de Harlins que picaba en punta Y ahí dejaba pasar a su compañero de equipo Paul Jonás de KTM Desde atrás venía el inglés Max Anstey, dominador de esta segunda parte del campeonato Es el Julian Lieber, ahora era Tim Geiser, otro de los protagonistas del mundial Que pasaba a Pudges con la onda oficial, se iba al piso Max Anstey Iba a empezar a recuperar desde la séptima colocación Seguían las acciones en este muy bien logrado trazado de motocross adentro del circuito de Asen Y se iba Valentín Guillo de afuera, ahora el que estaba en problemas era su compañero Julian Lieber que era alcanzado por Tim Geiser Venía como un rayo recuperando posiciones Superaba a Paul Jonás para tomar la punta y llevarse la manga Segundo Jonás, tercero Pudges Gran triunfo de Geiser en esta primera batería Caía el partidor de MXGP Y picaba en punta el retornado Max Nagel Que quiere cerrar muy bien el año después de esa lesión Quien se iba al piso era John Simpson De esta forma el inglés comenzaba una recuperada excepcional Estar a la batalla entre los compañeros de equipo en Honda HRC Gautier Polin que tenía contacto con Bobrijev Mientras tanto Simpson aprovechaba la lucha entre los compañeros Y venía desde atrás con muy buen ritmo Iba a superar a los dos para tomar la punta de la carrera Ese era el momento que lo pasaba al francés Gautier Polin Y así el de KTM Hitachi comenzaba a dominar las acciones De este primer parcial Se iba terminando la primera manga Y Romain Febre, el puntero de campeonato Que podía llegar a ser campeón del mundo en esta carrera Venía complicado en el quinto puesto Se caía Gautier Polin sobre el final Nadie detenía a este señor John Simpson Que se llevaba la victoria Seguido de la onda de Polin Tercero Bobrijev Romain Febre solamente marcaba un quinto Pero sabía que iba camino al título Cae el partidor de la segunda manga De MX2 Y nuevamente Teníamos muy buena acción Se iba al piso Paul Jonás, uno de los candidatos al campeonato Iba a quedar con problemas Fíjense, su manija de freno colgando Entraba a los boxes, a los pits Para ser asistido Y regresaba a pista Sin freno delantero Iba a ser una gran recuperación Punteaba Puches Seguido de Seward Desde atrás Se venía nuevamente Tim Geiser Que no había tenido tan buena largada Mientras tanto Paul Jonás demostraba Que no se iba a entregar tan fácil Este era Max Hanstie Que pasaba Puches Y tomaba la punta Luego el piloto de KTM Iba a abandonar Será el toque entre Geiser y Fandonic Le pide disculpas El esloveno En plena carrera Y ahora Geiser también Iba a pasar a Jeremy Seward Para llegar a la segunda colocación Max Hanstie volvía a ganar Una manga Pero se quedaba corto Perdía su racha de generales Iba a ser triunfo de Tim Geiser Décimo tercero Paul Jonás Entregando todo en función del campeonato Geiser, Anstie Y el primer podio mundialista Para Fandonic Completaban el top 5 Lieber y Seward Jonás en la sexta colocación Como les decíamos Resignando importantes puntos Para el campeonato El nuevo líder Tim Geiser 518 puntos 13 de diferencia con Jonás Anstie 44 puntos más atrás Y Guillaume Que matemáticamente sigue la lucha Pero ya despidiéndose Igualmente quedan dos grandes premios Y 100 puntos en juego Ahí está Tim Geiser En lo más alto Festejando Acompañado de Max Anstie Y el primer podio Como decíamos Para Fandonic Que realmente ha venido entrenando Y evolucionando muy bien En los últimos grandes premios La bandera de Eslovenia En lo más alto Tony Skillington De la Federación Internacional de Motociclismo Entregando la placa roja Que lo pone como puntero Del campeonato A Tim Geiser Va a venir La lluvia de Champagne Los festejos Los trofeos Bien altos Y esa es la general Del podio Geiser Anstie y Fandonic Completando esto en hacer Bueno un gran fin de semana Nos dice el ganador Que no arrancó del todo bien Unas cuantas caídas El sábado Hoy tuve Grandes largadas Y estuve muy sólido En mi manejo En la primera manga Vine Desde atrás Para ganarla Ya en la segunda No largué Tan bien como venía haciéndolo Como yo pretendía Pero bueno Esto es parte De este deporte Realmente Muy feliz Quiero agradecer A todo mi equipo Y a mi familia Felicitaciones Para Tim Geiser Que muestra orgulloso Su placa roja De líder del campeonato Y comienza la última manga Del MXGP Aquí en Asen Muy buena largada De la Suzuki De Glenn Goldenhoff Algunos pilotos Que quedan caídos Y es José Butrón El español Quien marcaba el hold shot Seguido de Dean Ferris Que ahí perdía el control Con sus barna Aprovechaba Romain Febre Para superarlo También venía John Simpson Pegado ahí Como decíamos Muy bien logrado Este efecto De una pista de motocross Al estilo supercross Muy cómodo Para todos los espectadores Bobriyev venía liderando Después de la mitad de carrera Y era alcanzado Por Romain Febre Que de esta forma El francés Tomaba la punta Y quería sellar Su primer título Del mundo En su año Debutante Se empezaba a escapar Febre Y se llevaba La victoria Seguido de Glenn Goldenhoff Tercero Iba a ser John Simpson Y todos esperaban El final de Gautier Polin Y ahí está Le confirman Que con el cuarto De Polin 102 puntos De ventaja Y esto Lo consagra Como el nuevo campeón Del mundo Ahí lo saluda Gautier Polin Un momento emocionante Para el francés Y ahí está La general Simpson Ganando su segundo Gran premio del año Segundo Febre Y tercero Goldenhoff En la general Febre Campeón del mundo 638 puntos 638 puntos Polin 102 unidades Menos Bobrijev Tercero Haciendo gran campaña Y ya cuarto John Simpson Con esta segunda victoria En el año La entrega De los trofeos Es la alegría Del piloto De KTM Hitachi Que recibe De manos De Wolfgang Sperb La victoria En la catedral Del asfalto Que ahora se hizo De motocross Ahí está La entrega Del plato dorado Final Tan esperado En su año Debutante En su año Rookie Ha sorprendido A todos En especial Desde la mitad De año Hacia adelante Esa reacción Que tuvo En el gran premio De Inglaterra Y así Romain Febre Es el nuevo Campeón Del mundo Lluvia De champagne Los festejos Y por supuesto La nota No es con John Simpson Esta vez Es con Romain Febre Que se anota Ese número uno Que lleva En el pecho Y le decimos Romain Febre Sos el nuevo Campeón 2015 Del MQGP Contanos Que pasó Por tu mente Realmente Que año Este No Si No sabía Muy bien Que pasaba Sabía Cuando miraba Para atrás Lo veía Segundo A Glenn Y luego A Simpson Así que No supe Hasta que Cayó la bandera Cuadros Luego Realmente Muy feliz Simplemente Quiero agradecer A mi equipo Que hace un gran Trabajo Y me permitió En mi año Rookie Ganar Este campeonato Todavía Realmente No lo puedo Creer Y quiero Disfrutar Este momento A full Junto a todos Mis seres queridos Y cada uno De los integrantes De mi equipo Y volver a defender El uno El año que viene La alegría De Romain Febre Yo soy Gato Barberí Y me voy despidiendo Y los veo En el próximo Grand Prix De México Chau Que la pasen Muy bien